Si tu religión te hace sentir miserable, cámbiala por una filosofía feliz. DR. Daumor Eugene Croft Si hoy captas el destello de una posibilidad que parece demasiado buena para ser verdad, aprovechala, créelo, esfuérzate por alcanzarlo, y mañana será verdad. La personalidad se basa en la autoconciencia, con una inteligencia autogobernada y una acción autodirigida. El propósito de este curso de lecciones es matar la duda, el miedo y la preocupación, curar el hábito de envejecer, desarrollar tus ilimitadas fuerzas psíquicas, mentales y corporales, traerte de vuelta a la naturaleza, renovar tu cosmos y ayudarte a tender una tubería hacia la central eléctrica del universo para suplir para siempre tus capacidades supremas. Si la palabra muerte nunca hubiera sido conocida por el pensamiento humano o por el lenguaje y se hubiera adoptado algún término como pasar a la nueva vida, el crepe habría sido una droga en el mercado. Los dolorosos discursos fúnebres inauditos y los largos y sombríos cortejos fúnebres desconocidos. Miles de vidas humanas son destrozadas por la bondad negativa. Un mocheguito de campo, cuya madre lo regañaba eternamente para que fuera bueno, pero cuyo padre siempre le hablaba de las cosas hermosas de la ciudad, terminó su oración con esto, Oh, Dios, hazme un niño tan bueno, que cuando muera pueda ir a Nueva York. 1915 Observa tus oportunidades para ser amable. Un niño estaba sentado en el regazo de su padre en el tranvía cuando entró una encantadora jovencita y cuando el pequeño observó que no había asiento, rápidamente saltó del regazo de su padre y le dijo a la joven, Por favor, toma mi asiento. No es la riqueza o la posición lo que da la salud y la felicidad. Un poderoso emperador fue atacado por una enfermedad, los médicos de su corte lo entregaron para que muriera. Llamó a sus magos y le dijeron que si se ponía la camisa de hombre feliz se recuperaría. Ordenó que se buscara en su reino a un hombre feliz. Lo encontraron, en las montañas silenciosas, pero, ¡ay!, no tenía camisa. No, Satanás no llevó la tentación a Eva en lugar de a Adán, porque la mujer era un ser más débil y el hombre un ser superior. Él trajo la tentación a Eva porque una mujer no le teme al diablo. Si se lo hubiera llevado a Adán, todavía habría estado corriendo. Algunas personas son tan estúpidas en bondad pasiva, que toda su vida no llenaría tres pies de un carrete de imagen en movimiento. Dedicación este libro está dedicado con gratitud a la amable memoria de dos eminentes médicos, ya desaparecidos hace mucho tiempo de este plano terrenal, que observaron profesionalmente mi cuarto eclipse físico por fiebre reumática, y que, esperanzado, me aseguró, mientras revoloteaba débilmente desde la sombra, que nunca más podría pasar a través de ella. Cuando recibí sus facturas, estaba seguro de que no podía. El autor Si usted es un hombre hecho a sí mismo, no diga demasiado al respecto, alguien puede sospechar que usted orgazaneó en el trabajo y dígaselo al sindicato. La oración siempre debe prepararte para la acción. Por ejemplo, el pequeño Willy estaba rezando su oración, y su hermana, al ver sus dedos rosados que sobresalían por debajo de su camisón, les hizo cosquillas. Willy se puso rojo en la cara y de repente exclamó, Oh Dios, discúlpeme un minuto mientras me levanto y le saco el relleno a Susie. El for igual a palabra la vida es autorrealización. Cada nacimiento es divino. Nacemos de nuevo cada mañana. Mi deseo es que puedas captar el destello, liberarte de las limitaciones y entrar en tus posibilidades ilimitadas. Tus dotes son tan ricas y raras. No hay otra persona en el mundo como tú. Tú tienes el genio, el cual, si se manifestara a la luz del sol, glorificaría con brillante inspiración mil vidas. Tienes una visión que, si estuviera energizada, haría que el desierto floreciera como la rosa. Tienes una iniciativa que, una vez iluminada, crearía un imperio más justo que cualquiera que se haya levantado en mármol. Tienes la armonía latente en las vastas octavas de tu ser, que si se despertara en melodía calmaría, consolaría, restauraría y purificaría las pasiones de un mundo. Tienes la belleza, incomparable en formas de gracia, que si se insuflara en mármol o se extendiera en los colores del alma sobre el lienzo, adornaría los palacios de los reyes. Ustedes tienen pensamientos que, si se les diera expresión, arderían y brillarían a través de incontables edades y llevarían sus mensajes de esperanza y poder a multitudes desfallecientes. Para llevarte a la sala del trono de tu ser, para que despiertes en la autorrealización, es por eso que he preparado este curso de lecciones. Si les das cinco minutos al día, en un año sabrás el gozo que hay en la vida, en el poder y en el servicio. Personalidad Suprema Tu naturaleza psíquica posee un poder y posibilidades ilimitadas que puedes tener como realidades de la vida. No puedes traer salud, éxito, felicidad y poder a los demás sin traerlos a ti mismo. Este día supremo del sepulcro de la noche se ha levantado un día. No te angusties, este día es todo tuyo. No te apresures, porque con el tiempo es como todos los demás días. Ni demoras, porque el ahora es una oportunidad. Temprano vuelve tu rostro al amanecer y deja que sus rayos laven todas las manchas de la noche. Entonces, si el mediodía está oscuro por las tormentas, tu sonrisa llevará la serena promesa de confianza y realización. Este día supremo sólo se puede salvar gastándolo. Por lo tanto, a su carga dale tu fuerza, a su confusión da tu paciencia, a su tristeza da tu consuelo, a su prueba da tu nobleza, a su peligro entrega tu heroísmo, a su sacrificio entrega tu amor. Durante este día supremo, camina suavemente entre los corazones humanos y deja tanta bondad a lo largo de su camino, que en los días dorados, la alegría brotará llevando su tributo a otros corazones cansados en el fresco atardecer de la feliz Pascua del mundo. Coloca la eternidad en tu corazón, deja que la verdad sea tu inmarcable estrella del día, entonces sobre tu vida de servicio, sacrificio, coraje, alegría, paciencia, bondad y amor, el tiempo no tendrá poder. El autor Lección primero Control supremo de las condiciones Las condiciones están hechas por el pensamiento. Cambia tu forma de pensar y cambiarás tu condición. Agonizar y luchar en una mala condición es como luchar en arenas moverizas, te metes más profundo. Cuéntale tus malas condiciones a otro y las multiplicarás. Si los cielos se están cayendo y la tierra se desliza bajo tus pies, toma una gran toalla turca, camina rápidamente hacia el santuario supremo del cuerpo, el cuarto de baño, toma un baño completo de agua salada, con unas gotas de perfume para despertar tu amor propio. Luego, en una habitación tranquila y oscura, duerme bien de 10 a 15 horas. Luego levántate y come despacio, tranquila y felizmente algún alimento nutritivo. Dios mismo no podía hacer nada con Elías hasta que le hubiera dado un largo sueño y una buena comida. Entonces Elías salió y coronó a un rey, nombró a un profeta, estableció un reino y volvió a casa en carros de fuego. Una vez que comienzas, el mundo está a tus órdenes. Deja ir el pasado. Deja de pensar tontamente que las condiciones te sostienen, eres tú quien se aferra a las condiciones. Deja de sentir autocompasión, de culpar a los demás y de decir que eres víctima de las circunstancias. Deja de lloriquear y comienza a cantar, entonces tus pies serán soltados del cepo y las puertas de hierro se abrirán ante ti. Aparta la mirada de ti mismo. ¿Tu voluntad está dormida al volante? Despiértalo. Fíjate si estás navegando o a la deriva. Ajusta la brújula de tu mente a nuevos pensamientos, nuevos propósitos, deseos desinteresados, llena tus velas con esperanza ilimitada y deja que tu viaje diario signifique servicio a lo grande. No eres una ficha en el río de la vida, eres un maestro supremo en un universo de hechos. Crees que estás atrapado en el barro del puerto, pero es solo que la marea ha bajado. Ordena a tu voluntad que arrien las velas, Dios te enviará viento y marea para sacarte de las rabias y sórdidas condiciones mentales y corporales en las que estás viviendo, darte un horizonte más amplio y un océano ilimitado de experiencias. Si alguien no quiere navegar contigo, déjalo en la orilla. Deja ir tu pasado, aléjate de las condiciones que te mantienen en la esclavitud. Busca nuevos paisajes, forma un nuevo entorno, comienza una nueva vida suprema. Mantén tu cuerpo supremo, vuelve a la naturaleza, ser un buen animal. Sumérgete en el sol, en los bosques silenciosos, en los campos abiertos. Magnetiza tu cuerpo caminando por el rocío descalzo, durmiendo en la hierba o medio enterrado en la arena. La tuberculosis, el reumatismo y el insomnio son desconocidos para los animales salvajes. Nuestros cuerpos están enfermos y débiles porque nos hemos desnaturalizado a nosotros mismos. Hazte amigo de los animales salvajes, ellos te enseñarán a mantenerte bien. No tienen un solo caso de postración nerviosa en todo su vasto hogar forestal. Aprende a relajarte. Baja la tensión y comprobarás la confusión. Detente unos minutos en algún momento del día y calma tus nervios, descansa tus músculos, calma tus sentidos, calma tus pensamientos, en algún lugar al sol o bajo la sombra de un viejo manzano. Come simplemente, despacio, nueces, dátiles, cereales, frutas. Bebe abundante agua entre comidas. Vístete menos sombrío, estudia tu apariencia personal, dale armonía. Mantén tu cuerpo bien cuidado. Un baño y un corte de pelo cambiarán la apariencia de la vida. Abandona los hábitos que debilitan el cuerpo. Nunca hable de su debilidad corporal, enfermedad o condición, ni escúchelos de los demás. Critica tu cuerpo y te fallará. Alaba tu cuerpo y te servirá. Tome baños de aire, inmersiones de agua fría o esponjas de agua fría todas las mañanas. Fija tu mente en tener un cuerpo sano y energizado y lo atraerás. Haga ejercicio, camine, corra, juegue, trabaje y aprenda a descansar. Cambia tus hábitos de vida. Corta el gruñón. Deja de regañar. Estás amargado porque tus poros están tapados. Coge una sierra y suda. Estás mórbidamente azul porque tu plexo solar se ha dormido. Dale media hora de vibración interna. No golpees el clima. Te guste. Métete en él. Deja que ponga hierro en tu sangre. Sumérgete en una tormenta. Actuará como tónico en tu espíritu. Un chapuzón en el océano añadirá magnetismo a tu cuerpo. Tu cuerpo es un poderoso y fino motor de maravillosa energía. Sobrealimentado, mal alimentado, sobrecargado, descuidado, abusado, debilitado, vergonzosamente hablado, sin embargo, año tras año sigue generando la cosa más divina del universo, la vida. Transmuta los elementos profanos en energía divina, lava un río de sangre libre de toneladas de veneno, sostiene un cerebro que construye y gobierna imperios ilimitados, sostiene una visión que disuelve la oscuridad en luz, lo desconocido en lo conocido, sostiene la imagen y es el templo del Dios viviente. Tu cuerpo es supremo. Mantén lo divino. Desnuda tu cuerpo y túmbate al sol. Deja que penetre profundamente en el tejido, magnetizará tu cuerpo y lo renovará con juventud. Tome estos baños de sol todos los días soleados posible, recostándose en un sofá frente a una gran ventana, o mejor aún, al aire libre. Si quieres un cuerpo magnético que sea flexible, elástico y juvenil, dale baños de sol y de aire a diario. Mantén tu mente suprema. Tu mente no tiene límites. Naciste para liderar, no para ser siempre liderado. Piensa por ti mismo. Haz tu propia planificación. Haz nuevos planes. Entrena tu mente para pensar solo. La miseria es óxido en una mente que ha dejado de funcionar. Entrena tu mente para deleitar a la gente. No sigas a la multitud, sino camina suavemente entre los corazones humanos. Entrena tu mente para pensar en grande. Expande tu mente hasta que rodee el universo. Deja de preocuparte por cosas pequeñas, por personas inútiles, y llena tu mente con nuevos ideales y nuevos propósitos. Deja de lamentarte por las flores que nunca florecerán en el lado norte de tu casa. Da la vuelta al lado sur y a su nuevo jardín. Tienes un temperamento que es probable que sea malinterpretado. Está bien. También lo hicieron Sarbonarola, Colón, Galileo, Lutero, Whitefield, Emerson, Lincoln y Cristo. Siete ciudades lucharon por Homero, muerto, a través de cuyas calles el Homero vivo mendigaba su pan. La reputación de Cristo era exactamente lo opuesto a su carácter. Estos permanecieron pensando sus valientes pensamientos en el horizonte donde la verdad les pide que separen. Eres mejor de lo que crees, o tan bueno. Eres la suma total de tu pensamiento. Construyan palacios de pensamiento, no chozas de barro. Crear, originar, producir nuevas ideas. Cuidado con la monotonía muerta, mata el cerebro. Libera tus pensamientos de nociones, prejuicios y limitaciones. Piensa bien de ti mismo, piensa bien de lo que tienes, piensa bien de lo que haces, piensa invenciblemente, piensa persistentemente, piensa con determinación inquebrantable. La concentración es llegar a una cosa, pensarla, planificarla, prepararse para ella, trabajar en ella, hacerla. Sus condiciones, mentales, físicas, financieras, están hechas por el pensamiento, llena tu mente con diferentes pensamientos y tendrás diferentes condiciones. El pensamiento reúne a tu alrededor las cosas que quieres, cuando dejas de pensar en ellas pasan. Los pensamientos son semillas, producen según su especie. Un poco de reflexión sacudirá las condiciones inútiles y el entorno confuso. Piensa en algo de diversión en tus eventos diarios. No seas demasiado serio, engendra gérmenes de enfermedades, al igual que la ira y los pensamientos de odio inducen cáncer, tumores y problemas hepáticos. Comienza un huracán de alegría. Desatado en una tormenta de alegría, despejará la atmósfera bajo un techo, tal como una tormenta eléctrica despeja el aire sobre el techo. Por otro lado, hay tiempo para llorar. Nunca sofoques tu emoción, reprimirla sofoca el corazón. Levanta las compuertas y deja que tus lágrimas rieguen el jardín de tu corazón. Renuévate en el espíritu de tu mente. Esa es la vida. Renuévate cada mañana, porque cada día es una nueva vida, un mundo fresco, el comienzo de la eternidad. Piensa que tu pensamiento creó enemigos en el pensamiento creó amigos. Piensa que tu pensamiento creó sospechas en el pensamiento crearon confidencias. El pensamiento te ha atraído a tus condiciones, te sacará de ellas. Tu alma, tu mente, tu cuerpo no pueden volverse feos, inútiles, aprisionados mientras pienses en la suprema armonía, dominio y amor. El pensamiento hace de tu cuerpo una choza, tu mente un manicomio, o el pensamiento hace de tu cuerpo un templo y tu mente un santuario donde los ángeles comulgan contigo. El entorno, las condiciones, las circunstancias no son vuestros maestros, son materiales de los que el pensamiento hace los hermosos mosaicos del carácter. Enciende la vela de un nuevo pensamiento y barre diligentemente cada rincón de tu mente y encontrarás el raro tesoro, la felicidad. Pon diversión en tu forma de pensar. No te tomes tan en serio, pon la sangre roja de la alegría en tu pensamiento diario. Mantén tu voluntad suprema, tu voluntad es energía divina, por lo tanto es un poder supremo. Cristo dijo, hágase en ti como tú quisiste. Es la inercia la que sufre. El destino, el miedo y la duda son hijos de la imaginación. El poder de la voluntad los disuelve en la niebla. Fuerza de voluntad en tu ser. Fuerza de voluntad en tu trabajo. Fuerza de voluntad en tus ambiciones. Fuerza de voluntad en tus expresiones. Fuerza de voluntad en tus palabras. Y tú serás un colaborador de Dios, un maestro de obras que no tiene de qué avergonzarse. Tu voluntad da claridad infinita, fuerza infinita, ideales infinitos, aspiraciones infinitas, para realidades infinitas. Tu voluntad te dice que si hoy hay algo que te parezca demasiado bueno para ser verdad, créelo, esfuérzate por ello, esfuérzate por recibirlo, y mañana será verdad. Will es el motor en las profundidades del barco que lo impulsa a través de las olas y la tormenta hasta el puerto distante. Will pone tu columna vertebral donde ahora está tu espina dorsal. Will pone hierro en tu sangre, tensa tu vertebrado y te convierte en un emprendedor. Es posible que hayas perdido tu batalla, tu voluntad está lista para otra campaña mejor. Pierdes una oportunidad, tu voluntad está lista para abrir la puerta a cien nuevas. El retraso es la madre de la mayoría de los fracasos. Una cosa peor que una persona que renuncia es que la persona tenga miedo de comenzar. Tu voluntad te da un propósito y te hace apegarte a él. Prepara para un nuevo asedio. La voluntad hace el deseo. La voluntad hace cerebros. La voluntad da la decisión. Decidir significa cortar, penetra profundamente en el mundo de las posibilidades, sal de tu prisión de dificultades, atraviesa tu jungla de oposición a la libertad, a la salud, al éxito, al poder supremo. Piense, planifique, hágalo. La voluntad cura la enfermedad. Will expulsa los venenos del sistema. La voluntad hace que el cuerpo sea inmune. Will ilumina el cerebro con una percepción brillante. Will barre las desgracias y reconstruye un éxito más noble. Julio César entrenó su voluntad suprema hasta que se convirtió en el dominio del imperio romano. La diosa Diana dijo de Hércules, cuando lo vi, ya fuera sentado o de pie, supe que era un dios, tan majestuosa es su voluntad. Como la montaña magnética en las Rebien Nags, tu voluntad puede sacar los clavos de los barcos de tus enemigos, para que caigan en pedazos antes de llegar a tus costas. La voluntad es una energía dinámica y cósmica de la que proceden las cosas eternas y se construyen los organismos inmortales. La voluntad es la gloria del universo divino, y tú eres parte de esa voluntad. En tu voluntad duermen los oráculos de la profecía. Fuiste hecho amo de este mundo. En tu voluntad está entronizada la soberanía, el dominio, la realeza. Con la fuerza de la voluntad, Pygmalion talló el sueño de su alma en el mármol hasta que la hermosura de su forma y su gracia se volvieron tan reales que cobraron vida y movimiento. Con la fuerza de la voluntad Dante creó su infierno, y con la fuerza de la voluntad Milton creó su paraíso recobrado. Pon tu voluntad al mando. Empieza de nuevo. Date cuenta de que eres supremo. Obtén una imagen mental de lo que quieres, lo que quieres ser, lo que quieres hacer, luego actualízalo. Supera las dudas. No esperes a estar bien, a ser feliz, a ser rico, todo esto te será añadido. Sal de tu prisión de dudas, preocupaciones, miedos. Empieza donde estás. Deja que tu voluntad cree, así como Dios crea. El que cree, no perecerá, no habitará en tinieblas, tendrá la luz de la vida, tendrá la vida eterna, todas las cosas son posibles para el que cree. Baja de la galería de adoradores de héroes supinos, entra en la arena y sé el héroe. Deja la tontería del anhelo de ídolos de matinee y súbete al escenario de la vida y consigue los ramos de flores para ti. El mundo está esperando para levantar el telón de tu papel estrella en la vida. Puedes hacer milagros. Un milagro es una maravilla, una maravilla, un suceso sobrenatural, un resultado obtenido por la suspensión de los procesos naturales. Puedes hacerlo cualquier día. El milagro es que tan pocos lo hacen. Ustedes conocen la obra de Ibsen, la casa de muñecas. Como la esposa falsificó un pagaré, recaudó el dinero para enviar a su esposo a recuperar su salud. Como lo recuperó, volvió a tener gran protagonismo y riqueza como banquero. Luego, el chantajista amenazó con revelar el crimen. Como el marido corrió hacia su esposa enfurecido porque ella había hecho tal cosa que significaba la ruina para él en su alta posición. A lo que la esposa respondió, bueno, yo esperaba el milagro. ¿Qué tú me salvarías como yo te salvé a ti? ¿Qué dirías que lo hiciste? Si tan solo lo hubiera hecho, ¿qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan sobrenatural habría sido? Cristo sanó y hizo útil una mano marchita. La gente dice, oh, si yo pudiera hacer una cosa tan maravillosa. Bueno, ¿por qué no lo haces tú? Mira las manos marchitas a tu alrededor. Una mujer joven con una hermosa voz, pero sin medios para cultivarla. ¿Tienes mil o más en el banco? ¿Puedes guardar esa voz para un mundo que necesita canción? Un joven con una mente fina, incapaz de ir a la universidad, tiene los medios para dar esa mente a un mundo en poder y utilidad. Lo natural es que no lo hagas, lo sobrenatural, el milagro, es que seas lo suficientemente divino para hacerlo. Un hombre, una mujer, está abandonada, sin amigos, juzgada cruelmente por el mundo, su bondad es destruida, su espíritu aplastado, sus corazones sangran, sus vidas se vuelven inútiles, se marchitan. Lo natural es evitarlo, mantenerse al margen, ser bastante desdeñosamente indiferente. El milagro ocurriría si fueras a ellos, los levantaras, los restauraras a la sociedad. He dicho que eviten a las personas inútiles, me refiero a las personas egoístas, perezosas, sin propósito, sin rumbo. Sid Humphrey Daddy obró un milagro cuando sacó al niño Farradi de un establo y le dio la oportunidad de cultivar su genio. La capilla Sistina es el milagro de Ángelo. Cuando la banda en la cubierta del Titanic, bajo la pálida luz de las estrellas de la mañana, tocó más cerca de ti, mi Dios, para dar esperanza y fuerza a los hombres y mujeres que luchaban por ser salvados, cada jugador, mientras la voz de su melodía se silenciaba para siempre detrás de las brillantes puertas esmeralda, en la tumba de cristal del mar, bajó coronado con la gloria de un milagro desinteresado. Lo natural hubiera sido que hubieran luchado frenéticamente para salvarse. ¿Qué magníficas oportunidades de hacer milagros se te han escapado? ¿Qué magníficas posibilidades están todavía ante ti? El lisiado siempre está en tu puerta hermosa. ¿Eres lo suficientemente divino, lo suficientemente maravilloso, lo suficientemente maravilloso, lo suficientemente sobrenatural como para decir, lo que yo tengo, te lo doy? Hazlo rápido. Hazlo, y conocerás diariamente el gozo de oír al Padre decir, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Si hay una persona en esta tierra a la que le quito el sombrero y espero hasta que pase a salvo, es un maestro de escuela. La maestra más oscura, allá en las colinas del campo, desconocida, impensada, no elogiada, pero que con amorosa paciencia revela los secretos del conocimiento a los niños y niñas de cabeza alborotada, puede mirarse en el espejo al atardecer y contemplar el rostro de un ángel. Las flores arrojan su riqueza sobre el aire vacío, y los padres ricos a menudo arrojan su riqueza sobre el heredero vacante. Algunas personas son tan sensibles que si las llamas miel, les saldrán urticarias a la mañana siguiente. No te divorcies de tu esposo porque él tiene los pies fríos, tal vez los tuvo desde que estaban casados. Cristo detuvo todos los funerales que se le presentaban y envió a los dolientes a casa cantando. Los sermones fúnebres eran demasiado tristes para que él los predicara. Cada habitación de enfermo en la que entraba se convertía en un balneario. Hizo impopulares los cementerios. Más de un soltero solitario que mira hacia atrás en el periodo de los años, recuerda las encantadoras noches de luna, cuando el aire fresco del verano estaba perfumado con flores pasadas de moda, y miraba a los ojos amorosos de su amada. Recuerda cómo el resplandor carmesí de la juventud enrojeció sus mejillas a terciopeladas cuando él tomó su cálida mano entre las suyas. Más, recuerda con tristeza que si sólo le hubiera dado a esa mano un trato justo, si la hubiera jugado en el juego de la vida. Ahora habría tenido un full. ¿Te gustaría ser joven? Entonces aprovecha nuevas reservas de pensamientos juveniles, riega tu desierto alcalino de las fuentes de la juventud, vuélvete jovenmente activo en algún nuevo campo de trabajo. Vanderbilt añadió 100. 000, 000, de dólares a su fortuna después de cumplir los 80 años. Bortsport obtuvo el título de laureado a los 73 años. Suyo estableció la República Francesa y se convirtió en su primer presidente a los 72 años. Verdi escribió Falstaff a los 80 años. Sir Waterscat tenía una deuda de 600. 000, dólares cuando tenía 55 años, pero gracias a sus propios esfuerzos lo pagó todo y se hizo un hombre duradero. El conocimiento de los libros no lo es todo. Un padre rico y cariñoso, temiendo que su hijo se contaminara con la vida universitaria, lo educó en casa. Cuando tenía 21 años, lo llevó a cabalgar por las calles de la ciudad. Pasaron por un seminario femenino justo cuando se abrieron las puertas y salió una multitud de mujeres jóvenes. El querido niño agarró a su padre del brazo y exclamó, ¿qué son esos? Su padre respondió, no son más que piqueros. Más tarde ese mismo día, el cariñoso padre dijo, Hijo mío, me has obedecido, has completado fielmente tu educación, ahora estoy listo para gastar 50 pesos, 000, para darte la mayor ambición de tu vida. El niño alzó la vista con alegre asombro y dijo, Oh, papá, dame un goslin. Segunda lección Control supremo de la edad la juventud es eterna, la naturaleza nunca envejece. Las flores que florecieron en el Edén están floreciendo hoy. Igual de encantadora, igual de dulce, igual de fresca e inmutable. Las rosas que tu compañero de vida te trae a casa, tienen la misma fragancia que las rosas que Adán le trajo a Eva, si se le ocurrió. Las hermosas estrellas que brillan en los campos azules sobre ti esta noche, tienen la misma hermosura que brillaba en trémula gloria sobre los pastores más allá de Belén. Los radiantes y vivificantes rayos del sol que hace 10,000,000 años calentaron a la madre tierra para convertirla en la vida primaveral-primaveral, son los mismos rayos dadores de vida que traerán de nuevo la marea primaveral. La vida nunca envejece, solo cambia de forma. Tu vida es perpetua, entonces tu juventud puede ser perpetua. La raza humana es siempre joven, sus unidades se desvanecen. Deberías ser más joven a los 60 años, que a los 16, porque tienes más vida. Envejecer es un hábito. La gente viaja a lo largo de los años por la colina de la vida, hasta que llegan a un cierto punto en el que comienzan a pensar que deben estar envejeciendo. Piensa que es hora de hundirse. Piensa que es hora de caer. Piensa que es hora de comenzar el proceso de decadencia. Luego empieza a hablar de ello. Escribir cartas al respecto. Atientas a su alrededor. Buscarlo en los demás. Finalmente, el hábito que heredaron de la raza está en marcha, y son viejos. La vida es interminable, pero puedes pensar en resumen, el poder de una vida sin fin, está dentro de ti, pero al pensar puedes convertirlo en las cenizas blancas de la vejez. Piensa en la juventud y te mantendrás joven. Juventud es crecimiento, sigue creciendo y te mantienes joven. Una nueva idea te hará sentir más joven. Desarrollalo y él te desarrollará a ti. Acelera tu latido mental con nuevas ideas. Empieza ahora. Deja de hablar de ser demasiado viejo para crecer. Todos los días pasas por delante de árboles, de 100, 200 años, y todavía están creciendo. Se supone que el rosal en una pared de China tiene más de mil años, ahora da más rosas que cuando era un simple trozo de una vid de solo 100. Gladstone, a los 82 años, era un estadista en crecimiento y fue elegido primer ministro de Inglaterra por cuarta vez. Caton, a los 80 años, comenzó a estudiar griego y renovó la juventud de su mente. Donald Deves es un cazador en crecimiento a sus 103 años. Gotthard Diamond era un maestro de salud en crecimiento cuando tenía 111 años. Conozco a una señora brillante y alegre que acaba de comenzar un nuevo estudio para decorar porcelana junto con sus cuidados domésticos y tiene 88 años. También otra mujer que ha emprendido un nuevo proceso de ampliación de dibujos a acuarelas y tiene 81 años. La higuera se marchitó cuando el maestro de la vida vio que no crecía, no producía, no creaba. Cuando dejes de crecer, te marchitarás por la misma ley. Cultiva algo, crea algo, produce algo y la ley de la juventud impregnará tu ser. La juventud es observar la ley, observar la ley de la salud, la ley de la mente, la ley del crecimiento, la ley de la armonía, la ley de la producción, la ley de la expresión, la ley de la belleza, la ley del altruismo. Mantén tus fuerzas corporales altas. Reconstruir el tejido destruido. Mantenga el sistema libre de residuos. Deja de envenenar tu cuerpo con ira, odio, celos, miedo. Mantén tu mente dulce. Piensa alegremente. Evite la agitación mental y la emoción. Dos grandes enemigos de la juventud son la preocupación y el miedo. El siguiente es el egoísmo. Piensa cada mañana cuando te levantes, este nuevo día es nueva vida. Está fresco de la mano de Dios. Es mío para usarlo. Lo aumentaré hasta el día perfecto. Crece cada día y haz que cada día crezca. Revisa la discordia. Deja de discutir inútilmente porque se debilita y se marchita. Deja de pelear. Revisa las quejas. Arranca las críticas de tu vida. Eres más grande que estas cosas. Entra en armonía. Vosotros sois del mundo, sobre mundos, de universo a universo. Estudia tus palabras para hacerlas tener belleza, tu caminar para que tengan gracia, tu personalidad para hacerla magnética, tu sonrisa para dar coraje y consuelo, tu presencia para que sea sanadora, ayudante, inspiradora. Si hay alguna virtud en todas las cosas que son hermosas, piensa en esas cosas. La juventud es amar el trabajo, te gusta lo que haces. Haz lo que te haga feliz a ti y a los demás. Entra en tu trabajo diario con alegría. Ajustalo hasta que te guste. Aprende a amar el trabajo por la felicidad que trae. Pon alegría en tu trabajo por la mañana y lo encontrarás multiplicado en felicidad por la noche. El trabajo es una ley de la juventud. La inacción es decadencia. La inercia es la muerte. Los hombres y las mujeres no suelen perder sus posiciones, sino que las alejan. La ley del trabajo no tolerará el abuso personal, como la ley de la belleza no soportará la brutalidad. Forma un ideal de tu trabajo, haz una imagen mental de él, simplifícalo, ordena, embellecelo y luego gloríalo. Comience el proceso en el más mínimo grado y obtendrá un resultado. Coloque un nuevo amortiguador en su disposición. Lleva tu fina sensibilidad a tu trabajo, se grande moralmente, se profundo mentalmente y trabaja con expectativas seguras. Pon reglas y sistema en tu tarea diaria. Ejercita tu autocontrol, tu autodominio, tu autodominio, avanza hacia tu tarea con eficiencia respaldada por una voluntad dominante. Realiza tu suprema personalidad en tu trabajo. Pon el absoluto y oso en tu propósito de trabajo. Pon la decisión dominante yo he decidido en tus esfuerzos. Pon una determinación invencible, lo haré en tu complejo problema. Pon una confianza irresistible, yo lograré en tus ardientes deseos. Entonces amarás el trabajo. Cuando llegues a amar el trabajo no te agotarás en él, no cansarás tu cerebro y tu cuerpo con su fricción, porque no trabajarás con propósitos egoístas, sino que trabajarás para enriquecer el mundo. El amor es el cumplimiento de la ley. La juventud es la alegría suprema, ser desamparado es estar sin vida. El buen humor es el tónico de la juventud. Si estás tan triste que no puedes reírte de algo, luego reírte de nada. Ríe y el mundo, ya lo sabes. Una onza de sonrisas te dará más vida real que siete toneladas de solemne. La alegría y la prosperidad van de la mano. Báñate en alegría. Diviértete con un poco de sol todos los días, incluso si vives en Petsburgh y tienes que hacer tu propio sol. Hazlo divertido, no siempre lo compres. Puedes curar la enfermedad y matar al diablo con la risa. Cultiva una risa contagiosa. La alegría facilita el trabajo. Le humor y aprende a contarlo. Practica contar una historia buena y divertida. Sé un ingenio rápido. Hay un lado positivo en todo en este mundo, incluso en una linterna oscura. El final de la película seguramente será alegre. El buen humor atrae a la buena suerte. Anímate. Si no tienes una sonrisa, consigue una de alguien y úsala como si fuera tuya. Que tu corazón te anime. Dale un tirón. Vete a dormir con una sonrisa en tu rostro y te despertarás con alegría en tu corazón. Deja que tu humor sea un humor rico. La risa es la clave clave de un hombre. Es uno de los sonidos más deliciosos de la tierra. Lo más perdido es el día en que no te ríes. El júbilo despeja los espejos de la mente. Una persona que no se ríe no es sana. El corazón alegre hace el bien como una medicina. Para olvidar tu tristeza, comienza a cultivar la alegría. Aléjate de las personas tristes o estarás triste. Deja de ensayar tu dolor, solo lo agrandas. Si sufres dolor, encuentra a alguien en problemas y anímalo, anímalo, ayúdalo y te librarás a ti mismo. Te consolarás a ti mismo cuando consueles a otro. No se puede perder a un ser querido, aunque ausentes del plano terrenal estén más cerca que nunca. La vida y el amor nunca cambian. La muerte es un pensamiento irreal. Nuestros amigos asumen una nueva encarnación que es glorificada en vida y espíritu. Cuando crees que fuiste creado a su imagen y eres partícipe de la naturaleza divina, es más fácil creer, te levantarás a su semejanza. Algún día todos creeremos que no tenemos naturalezas desfiguradas, moralmente quebrantadas, sino naturalezas divinas, supremas en poder ilimitado. Las tradiciones, las enseñanzas, la educación, el entorno de generaciones de pensamiento han desfigurado, quebrantado moralmente, cargado de pecado a la humanidad. Todas son condiciones creadas por el pensamiento. El pensamiento hizo limitaciones. El pensamiento hizo pecados originales. El sistema cultivó los males humanos. Enseñanzas institucionalizadas del error. Pero debes saber que el universo es un alma indivisa. Eres un compañero de yugo con Dios. Eres parte de una vida completa. Eres un nóbulo del cerebro infinito. Eres una personalidad suprema de personalidad absoluta. Nada que tenga vida está maldito Dios. Donde el amor es solo un sueño, el matrimonio es un despertador. Si no puedes soportar a tu suegra, puedes comenzar tus planes de vivir solo de inmediato, cuando tus hijos estén casados. Una pelea entre dos personas para arreglar las cosas, es como una pelea de perros en un macizo de flores, las únicas cosas que se resuelven son las flores. Casi siempre, cuando se oye el lujurioso gemido de un chico con energía que además llena el aire, se puede mirar por la ventana y encontrar la mano de una mujer en el lugar de sus problemas. Puedes trabajar demasiado en tu noción de pulcritud. Una mujer en Dorman paralizó su utilidad para la vida, al trapear un agujero en el piso de su cocina y caer en el sótano. Tercera lección. Un método supremo de la vida cotidiana, un plan central, haz tu trabajo mental por la mañana, tu trabajo manual por la tarde. No dicte cartas por la tarde, de 10 a 12 de la mañana es lo mejor. El cerebro suele estar en un nivel bajo a las 3 de la tarde. No tenga su escritorio de manera que tenga que mirar de reojo a las personas que se acercan a usted. Embota tu personalidad. De ninguna manera la gente debe entrar detrás de ti, es la influencia psíquica más negativa posible. Deje que su posición en su oficina sea tal que cuando alguien se acerque, sus ojos se posen sobre ellos lo más cerca posible del nivel recto. Planifique su sala de trabajo para lograr la eficiencia. No importa lo pequeño que sea, lo grande que sea, o si no es más que un banco. Pon tu sello de carácter en el plan del trabajo que realizas. Vayan a esa obra como un rey va a su trono. Centraliza tu trabajo. Planifícalo. Elabora tu plan. Ten un sistema de orden. Pon tu mente en orden primero. Si vives como te he enseñado en las lecciones que te han precedido, entonces tu mente asumirá un mando supremo del orden casi de inmediato. Clasifica lo que haces. Mantén las cosas separadas. Haz las cosas grandes primero. A medida que clasifiques, elimina lo que no es esencial. Elimina lo inútil. Nunca pases ni un minuto de tus horas matutinas enrollando una cuerda o doblando un pedazo de papel de regalo. Hazlo cuando la marea de tu cerebro haya disminuido por la tarde o no haya disminuido en absoluto. No busques un alfiler, ni afines un lápiz, ni te hagas la manicura después de llegar a tu trabajo del día. Clasifica tus movimientos, elimina lo inútil. Energiza tus movimientos. Muévete con entusiasmo. Pon alegría elástica en tu paso. Use tacones de goma de modales tranquilos. Simplifique su trabajo. Manténlo recto, después de un poco te mantendrá recto. No te caigas sobre tu trabajo, ni lo pises, ni te sientes sobre él. Simplifique deteniendo el desperdicio de palabras, el desperdicio de material, la pérdida de tiempo. Dale a la vida tu trabajo. Dale diversión a la ronda de trabajo de cada día. Sé original en planes e ideas. Cultiva tu eficiencia. A todo lo anterior súmale energía mental. Desarrolle conocimientos. Desarrolle nuevas células cerebrales empresariales. No sobrecargues tu estómago con comida, ni tu cuerpo con ropa. Estudia la franqueza. Aplicación maestra. En las cataratas del Niágara vi dos dinamos gigantes que generaban 25.000 caballos de fuerza, cuya eficiencia se mantenía en perfecto equilibrio gracias a una pequeña puerta automática de níquel. Tu eficiencia se mantiene en equilibrio gracias a las pequeñas, invisibles y automáticas neuronas del pensamiento. Un cerebro claro es la prueba de la eficiencia. Los planes, las órdenes, el sistema, la aplicación, dan eficiencia. La eficiencia es pensamiento positivo. Pensamiento libre, por encima del pensamiento del miedo. Sale y mantente alejado de los pensamientos negativos. Tan pronto como abandones el pensamiento negativo, tu mente comenzará a elevarse a un nuevo brillo de expresión. Un gran elemento de la eficiencia es el silencio. Lo más fuerte es estar en silencio. El ruido es vacío, debilidad, ineficiencia. El silencio es la ley de la grandeza, el ruido de la violación de la ley. Desarrolla tu poder para descansar, es sabia aquella persona que sabe descansar. Es algo poderoso descansar con éxito. Las personas o animales sobrealimentados no descansan, se quedan estupefactos. El descanso es llenar tus capacidades de energía. El sueño se teje en la manga deshilachada de los cuidados, o debería. El descanso es relajar los nervios y los músculos. El reposo es la reconstrucción de tejidos celulares descompuestos. El reposo es volver a encordar el arpa de los sentidos, volver a afinar las armonías rítmicas del espíritu. El descanso baja la tensión. Cuando te sientes, deja que lo que te sientes te sostenga. Cuando se acueste, no trate de sostenerse en la cama. El descanso es lo opuesto al trabajo. El descanso es recreación. El descanso con sueño es un reparador divino. Cuando no puedes descansar, o dormir, estás gastando energía sin producción. Pruebe este pequeño código para descansar y dormir. Mi mente está vacía, mi alma está en reposo. Repítelo con los ojos cerrados y el cuerpo relajado. Dígalo como se imaginaría la oscilación del péndulo de un antiguo reloj de salón de moda. Nunca supe que dejara de inducir el sueño. Nunca descanses ni duermas con la luz cayendo sobre tus ojos. Aíslate del mundo y del ruido. Cultiva los frutos del espíritu, amor, alegría, paz, mansedumbre, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales no hay ley. No te sientes a desearlas, ni esperes a que alguien te las traiga, ni siquiera Dios te las traerá. Hazlos crecer. Cultícalos. Prodúcelos. Ningún poder en esta tierra puede derrotarte, hacerte fracasar o derrocarte si llenas tu espíritu con ellos. A medida que trabajas, úsalas. Llévalos contigo a la tienda, a la fábrica, a la tienda, al molino, a tu banco. Llévalos contigo a la oficina, a la sala de contabilidad, a la sala del tribunal y a la sala del trono. Llévalos contigo al campo de batalla, a los salones de la justicia, a la cámara del senado, a la silla presidencial. Llévalos contigo a través de las calles, a lo largo de las carreteras y por los caminos inexplorados de tu vida. Llévalos contigo por los ríos y hacia el mar azotado por la tormenta. Encadenalos al timón de tu barco, navega solo a través de la noche sin estrellas. Confía en ellos, porque son la iniciativa del Supremo en ti. Entrena tu voz, lleva tu voz gruñona, gruñona, chirriante y quejumbrosa a la jungla y déjala a las bestias salvajes. Lleva tu voz sollozante, llorona, temblorosa, dolorosa y mojigata a algún pantano lúgubre y entiérralo. Entrena tu voz como afinas un arpa. Tu voz es un índice de carácter. Manténlo en el nivel. Que hable como quien tiene autoridad. Déjalo encantar con modulación. Hazlo vibrar con música. No permitas que ningún empuje de ira lo perturbe. Intensifícalo con determinación. Fortalécelo con valentía. Dale dominio y poder. Cuando otras voces estén calientes y escupiendo a tu alrededor, mantén la voz fría. Nunca permitas que tu voz se vuelva opaca, dudosa, incierta, encogida o hueca. Tonos de voz redondos, rítmicos, completamente medidos. Ten una voz serena y reposada. Mira lo que hablas. Refleja tu alma en tu voz. Deja que la forma de tu voz sea tranquila, suave, serena, pero energizada con fuerzas positivas. Tener una voz alegre, una voz que haga pensar en la luz del sol y sonreír. Como amar a los parientes, para amar a tus parientes, aléjate de casa todo lo que puedas. Para que te amen, mantente a unas 300 millas de distancia entre tú y ellos. Miles de hogares y vidas son destrozados por dos familias de la misma familia que intentan vivir bajo el mismo techo. Noé habría naufragado con el arca diez días después de que comenzara el diluvio si se hubiera llevado consigo a más de dos de cada familia. Caín nunca habría matado a Abel si Adán no hubiera cometido el error tonto de tratar de mantener a sus dos hijos eternamente con él. Por supuesto, había alguna excusa en el hecho de que en aquellos días Nueva York y París no eran ciudades brillantemente atractivas. Si hay algo fuera de una fila de la iglesia que hace cosquillas al diablo en un frenesí de risa, es cuando una joven pareja casada se va a casa a vivir con la familia. Hay tanta alegría y armonía en la vida real como en un picnic de monos y loros en la selva. Solo hay un lugar donde las familias numerosas pueden vivir juntas pacíficamente, el cementerio. Es contrario a la ley natural que las familias de adultos vivan juntas. Cuando un cachorro de oso tiene la edad suficiente, lo suficientemente grande como para cazar para comer y regresa después de que una vez sale, su madre le da una paliza que le hace sentir que preferiría morir de hambre antes que volver de nuevo. ¿Lo ama? Por supuesto, ella lo ama hasta el límite de su instinto, lo ama hasta el punto de enorgullecerse de querer que sea un amo del bosque valiente, atrevido y autosuficiente. Cuando los cachorros de un león llegan a ser más que gatitos juguetones, la madre los lleva a la jungla, se escabulle y los deja cazar. Los leones jóvenes pueden regresar a su antiguo hogar, pero su padre y su madre se han mudado a una guarida lejana. Para evolucionar sus naturalezas, para convertirse en habitantes supremos del bosque, deben confiar en su propia destreza. Tomemos el águila. Cuando la madre águila por instinto sabe que las alas de sus crías se han vuelto lo suficientemente fuertes como para sostener sus cuerpos, los empuja fuera del nido. Vuelan o morirán aplastados contra las rocas. Siempre vuelan. Pero tú dices que los seres humanos no son osos, leones o águilas. Bueno, los humanos bien podrían permitirse el lujo de asistir al colegio de la naturaleza de los animales salvajes de los bosques para aprender la ética de la salud, la felicidad y el desarrollo del individuo. Trata a tus parientes como si fueran reales, luego déjalos en paz. Mantente alejado de sus asuntos, trata de mantenerlos fuera de tus asuntos. Sé amable, generoso, comprensivo. Pero manténgase fuera de la zona de peligro. Insiste en vivir por ti mismo, vivir tu propia vida, pensar tus propios pensamientos, desempeñar tu papel en el drama de la vida. Los padres desean poder abrazar a sus hijos, la forma de sostenerlos es soltarlos. Si los amas, los dejarás ir. El amor es altruista. Dios envió a su único hijo en el viaje más solitario jamás tomado, y él regresó coronado de gloria. Dios puede vivir con muchas personas que tú y yo no podemos. Abraham valía algo, Dios le dijo, sácate. Y salió, sin saber a dónde. Se mantuvo firme hasta convertirse en la cabeza de un pueblo tan innumerable y brillante como las estrellas del cielo. Pero Isaac se quedaba en casa, vivía de la grandeza de su padre, y lo único que realmente hizo que valió la pena fue volver a cavar algunos pozos que su padre había cavado antes que él. La primera vez que vio a su amada Rebeca, a quien otro hombre tuvo que ir a buscarle, alzó la voz y lloró como una teta. Se había vuelto blando con el cordero y el jugo de uva de su padre. Tiernas palomas revolotean alrededor de la casa, pero el águila barre de sol a sol. De todos modos, en estos días modernos, los niños se están educando en gran medida a sus padres. Para matar una pelea, cierra la boca. Hay un mundo de sentido en el dicho, vende tu martillo y compra un cuerno. Hay un lugar donde podemos soportar un forúnculo y sonreír, en el cuello del otro hombre. Muchas personas poseen más de mil acres de posibilidades y tienen alrededor de medio acre bajo cultivo. La mejor manera de exterminar a los mosquitos sería iniciar un plan para cultivarlos como una mercancía que genere dinero. Deja de regañar, de tuitear, de insinuar, de sospechar de aquellos cuyo amor desea sostener. Asesinas el amor cuando lo ridiculizas. El temperamento es la levadura de la personalidad. Ningún hombre o mujer se levanta en el mundo sin ella. Una navaja, un cuchillo, un hacha, o un escritor, un actor, un ministro, sin ella, no vale un comino en ningún mercado. Nunca pierdas los estribos, pierde todas las cosas, pero mantén tu temperamento. Cuando veo a personas que son grandes pegatinas en cuanto a forma, o actitud, en la oración, me recuerdan a mi viejo vecino, Zasby, que cayó en el pozo de Bell Smith. Él dijo, la oración más orante que jamás he dicho, estaba en ese pozo que estaba sobre mi cabeza. ¿Sabes lo más malo del peor chico de tu calle? Te lo diré. Es el hecho de que no te gusta, y él lo sabe. Dios nunca hizo a un niño malo. Los padres han hecho algo, los pueblos han hecho algo y las ciudades han hecho un anfitrión. Cuarta lección. La ley suprema del éxito poder de venta, estudia los planes. Acércate a tu cliente o al público, con un plan definido. Aquí hay uno de poder simple, atraiga la atención, asegure el interés, lleve la convicción, exija la decisión, entonces en cualquier línea de negocio tendrá su libro de pedidos lleno. El poder de venta es la confianza respaldada por la voluntad. El éxito es la ambición y el deseo impulsados por la voluntad. ¿Deseas el éxito? ¿Cuánto? Cuando lo desees como un hombre hambriento tiene hambre de comida, ganarás. ¿Quieres alcanzar tu ambición? ¿Cuánto? Cuando tu ambición se convierta en una sed, una sed ardiente y consumidora, como la que tiene el viajero perdido en las arenas abrazadoras del desierto, entonces lo lograrás. Lo que quieres no es una oportunidad, el mundo está inundado de oportunidades de oro. Lo que quieres no es una oportunidad justa, las oportunidades brillan en tu cielo futuro más hermosas que las interminables miríadas de estrellas que incrustan con esplendor brillante los cielos nocturnos. Lo que si quieres es concentración, confianza, autosuficiencia, deseo, ambición, poder personal. Poder de atracción, haz que tu propósito sea brillante. Manténlo claro. Busca energizarlo con cosas positivas. No arruines tu plan. Centralizarlo. Modifícalo. Créalo como una necesidad. Forma en ella lo indispensable. Luego, incorpórate a ti mismo en él. Procura que nada en ti derrote o neutralice la atracción. Ten un interés ardiente en tu propuesta. Busca satisfacción. Anticípate al éxito. Haz que el mundo sienta que sabes que tienes razón. Deja de preguntarle a la gente si creen que tendrás éxito. Por supuesto que no, porque no lo han hecho. Mantén tu mente relajada en silencio. Haz que tu deseo sea activo. Pon en marcha tus deseos. La confianza atrae a la confianza. Los aspectos positivos atraen a los positivos. Saca tus fuerzas latentes, solo necesitan despertarse. Piensa y actúa. Tu actitud mental, ten fe en ti mismo. Despierta la fe en los demás. Piensa afirmativamente. Afirma tu esperanza y confianza. Elimina toda duda. Ayuda a alguien a salir de su lodazal de dudas y desaliento. Cree en el mundo, en la vida, en el crecimiento, en las posibilidades. Que tu fe sea tan grande y brillante como el sol. No desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Habita en la confianza. Aférrense a su confianza y esperanza hasta el fin. Mantén tu actitud mental independiente. Manténlo valiente. Piensa en el dinero como un medio, no como un fin. Busca la riqueza por el poder del servicio que da. Ten una actitud mental generosa. Ayude a otros a tener éxito. Destierra el miedo, la preocupación, la indecisión, la timidez, la irresolución, la ansiedad de tu actitud mental, paralizan el esfuerzo. Confía en ti mismo. Confía en los demás. Ten una actitud mental que sea suprema, divina y absoluta. Gasta tu último dólar como un rey. Ciñe los lomos de tu mente con un yo lo haré. Yo puedo. Todas las montañas de la dificultad se derretirán ante tu presencia. Ambición y deseo. La ambición es idealismo. El deseo es fe. No se puede tener ninguna de las dos cosas sin la posibilidad de su cumplimiento. Los deseos provienen de la inteligencia suprema en el universo y son divinos. Por lo tanto, son reales, posibles de realización positiva. Mantenga los sagrados. Deja que se conviertan en los ideales de tu vida. Hazlos brillar con los fuegos de tus energías. Significan éxito y victoria. Ellos coronarán tu vida, si tú les das tu vida. Deja que tu ambición te haga incontenible. Evita las influencias reaccionarias. Aléjate de las personas aburridas, estúpidas e inactivas. Fuerza creativa y armonía. Sé original. Piensa en pensamientos originales. Ponlos en forma. Inventar y producir. Crea ideas. Siéntete completo en ti mismo. No te asombres de lo que otros han hecho. Justo a tus pies se encuentra un secreto que enriquecerá al mundo y te hará famoso. Un pensador descubrió un sustituto para el pincel de pelo de camello del artista, tomando el pelo del interior de la oreja de una vaca. Si trabajas en una oficina, piensa en alguna vocación al aire libre. Cultiva algo, cultiva algo, intéresate por los animales. Estudia el mercado cerca de ti, crea, produce o cultiva algo para vender. Si no es por el dinero, por las fuerzas de la vida que da el trabajo. Te mantendrá alejado de los hábitos, de la especulación, del juego, de la política y de otros males. Construya algo, cría pollos, mascotas, ovejas, ganado o cultive flores, frutas, vallas. Trabajar con la naturaleza. Esta es la armonía misma del éxito. En ella estarás en contacto con la inteligencia universal, obtendrás el influjo de la vida infinita y a través de ella seguirás creciendo. Tus poderes latentes, ten en cuenta tus habilidades personales. Sus dones, talentos, fuerzas, equipo. ¿Qué porcentaje estás usando? La mayoría de la gente no está utilizando más del 20% de su capital de poder personal. El 80% permanece inactivo. ¿Por qué tener sólo el 20% de tu parte de la vida, el éxito, la armonía y la felicidad, cuando deberías tener el 100%? Hay grandes premios esperando tus poderes latentes. A cada paso del camino, se puede leer el letrero, se busca. Hombres con poder. Hay un continente inexplorado en tu ser. Entra en ella, saca a relucir sus riquezas, para ti y para el mundo. Persistencia y planificación. Un plan es una poderosa fuente de poder. No trabajes y vivas impredecible en tus actividades día a día. Ten un plan. Siéntate en silencio unos momentos cada mañana y crea un plan. Puede duplicar su eficiencia. Piensa en un plan, abre un camino. Obtén una visión efectiva. Mantenga su plan por debajo de su límite y trabaje en él. Persiste en tu plan. Apégate a él. Nunca te vuelvas agrio o negativo en tu actitud. Mantente dulce. Si tu plan está bloqueado, cava en otra dirección. Construye una nueva base. Sacúdete las dudas y empieza de nuevo. A menos que tu éxito te haga feliz, no es éxito. En lo profundo del corazón del universo se encuentra la felicidad. Vive cerca de ese corazón, con el poder persistente del servicio. Personifica tus deseos. Personifica la grandeza y te volverás grande. Personifica la hermosura y te volverás encantador. ¿Por qué los actores se convierten en ídolos de matiné? Podían casarse fácilmente cien veces al mes. Es completamente imposible que un actor permanezca soltero. ¿Cuál es el secreto? ¿Puede una persona contagiarse? Ciertamente, aquí está. Los actores personifican a héroes, villanos, maridos modelo, amantes atrevidos, de una manera real. Piensan, planean y se entrenan para personificar al personaje, lo hacen tan real que la gente piensa que debe ser parte de su naturaleza. Tú puedes hacerlo, joven, soltero, viudo. Si solo eres mitad hombre, mitad amante, has de pasar por uno entero. Si eres tan tímido que te hace sonrojar caminar con tu mejor chica en el jardín donde están las flores en la cama, personifica a un galán y temerario de fascinación, y tu amada se desmayará de la adorable dicha y caerá en tus brazos. Si eres un cobarde, has de pasar por un héroe hasta que lo seas. No te pares en un pie, ni te muerdas las uñas, ni te arranques el borde del sombrero, tratando de decirle a una joven hermosa y saludable del siglo XX que la amas. Te quedarás con la mostaza. Haz algo valiente. Ve a contratar a un niño que sea un buen nadador, para que caiga en el lago mientras tú y tu novia pasan, luego echa los hombros hacia atrás, quítate el abrigo y salta, el niño te llevará a la orilla, pero serás un héroe a sus ojos. Haced pasar por el héroe y ganarás a la heroína. Jovencita, si te casaras con un héroe, personifica la belleza. Dama soltera de edad imposible, si te casaras con el mejor hombre del mundo, personifica la juventud y la belleza. Querida viuda la indirecida, si te casaras con un hombre de verdad, personifica la juventud, la belleza y la riqueza. Tú ganarás. Las probabilidades están muy en tu contra aquí en el este, donde en cada estado hay miles y miles de mujeres más que hombres, pero ganarás. Los hombres siguen a las actrices de todo el mundo porque personifican el amor, la pasión, la belleza, la virtud y la nobleza. Los hombres realmente piensan que las actrices deben poseer lo que retratan. Como ves, todo es cuestión de pensar. No importa cuántas veces haya perdido un hombre en las carreras, si es un buen deportista apostará por el próximo caballo que le parezca bueno. Las mujeres necesitan hacerse pasar por verse bien, mejor, mejor. No sólo en ocasiones, sino todo el tiempo. A los hombres les gustan las mujeres que son buenas amigas. Así, las damas personifican la simpatía, la bondad, la paciencia, el buen compañerismo, el entusiasmo en las cosas que interesan a los hombres. Si perteneces a la familia de los cítricos, hazte pasar por el melocotón. Si perteneces a la familia de la ortiga, hazte pasar por la violeta. Puede que seas tan hogareño que te duela la cara, pero piensa en las imitaciones de belleza que puedes comprar en la farmacia. Personifica el silencio. Una joven de Filadelfia perdió la voz y ese año tuvo 19 propuestas. Forma de suplantación de identidad. Puede que seas tan anguloso como las calles de Boston, pero casi cualquier tienda departamental te dará forma. Puede que estés tan gorda que no hayas visto tus pies en años, pero aún así puedes imitar tanta buena naturaleza que los hombres se sentirán atraídos por ti como las flores por el sol. Ten confianza en todo lo que haces, incluso cuando comas salchichas en un almuerzo rápido al lado del cazador de perros. El infierno no está empedrado de buenas intenciones. El infierno está pavimentado con pretensiones santurronas. Después de haber caminado por el piso toda la noche tratando de que el bebé se duerma, al menos puedes estar agradecido de no vivir en Groenlandia, donde las noches duran seis meses. Evita las palabras calientes con ira, podrías decir la verdad. Un padre de Chicago golpeó a su hijo por salir hasta altas horas de la noche. Luego agregó, cuando tenía tu edad, mi padre no me dejaba salir después del anochecer. El niño respondió, entonces debes haber tenido un padre diabólico. El anciano respondió acaloradamente, tuve una maldita vista mejor padre que tú. El trasteo es como una mecedora, puedes hacer una gran cantidad de agitación en ella sin llegar a ninguna parte. No patees a la ardilla que corre hacia ti en el parque, puede que solo se tratara de un error de identidad, creyó ver una nuez. Los niños irradian verdad, la sienten y la expresan intuitivamente. Él sí se había portado mal y su madre la mandó a subir para que lo hablara con Dios. Al cabo de una hora bajó las escaleras cantando, su madre le preguntó que le había dicho Dios. Oh, respondió ella, Dios dijo, gran Scott, Elsie, no te sientas mal, hay mucha gente peor en esta casa que tú. Quinta lección. Método supremo de culturismo, salud, armonía, poder, servicio, eso es lo que da un cuerpo supremo. No estés siempre cuidando tu salud, cuida tu cuerpo y generará salud. El pensamiento anima el cuerpo con salud. Esta es una era de electrificación. Somos alimentados, iluminados, calentados y transportados por electricidad. En el ritmo vertiginoso que vamos, el cuerpo se descuida. Dedique tres minutos por la mañana y por la noche a los ejercicios a continuación y enderezará, desarrollará, sanará y energizará su cuerpo. Emprende estos ejercicios como lo harías en una arena de conquista donde esperabas ganar el gran premio de la vida. La respiración es vida, respira profundamente, completa y abdominalmente con cada ejercicio de musculación, inhala por la nariz y expulsa con fuerza por la boca. Nunca aguantes la respiración. Primer ejercicio. Para terguido, deja caer las manos a los lados, aprieta los puños con fuerza, luego, con tensión muscular, levanta los puños y los brazos lentamente por encima de la cabeza, tomando una respiración abdominal profunda y completa mientras los levantas, relaja y expulsa la respiración con fuerza por la boca. Repite cinco veces. Segundo ejercicio. Colocar la mano izquierda plana en la derecha, juntarlas, resistiendo con la izquierda, levantar con la derecha, poniendo toda la fuerza en el esfuerzo, hasta que las manos se levanten por encima de la cabeza, respirando profundamente como en el primer ejercicio. Relájate, expulsa el aliento. Luego repita con la mano derecha resistiendo la izquierda. Repite el ejercicio cinco veces. Tercer ejercicio. Agarre las manos firmemente por encima de la cabeza, dejándolas descansar sobre la cabeza. A continuación, tira con fuerza de derecha a izquierda lentamente, tomando la respiración abdominal profunda y completa con cada movimiento, relajando y expulsando como se ha indicado anteriormente. Este ejercicio y el anterior son maravillosos en su efecto en el desarrollo de los pulmones y completan el desarrollo de los hombros y el pecho. Repite cinco veces. Cuarto ejercicio. Agarrar las manos al frente, a la altura del pecho, tirar de derecha a izquierda con fuerza, respirando profunda y completamente el abdomen con cada movimiento. Relájate y expulsa la respiración igual que en el caso anterior. Quinto ejercicio. Agarre las manos detrás de la espalda, respire profundamente y completamente en el abdomen, levante las manos lo más arriba posible en la espalda. Relájate, expulsa el aliento. Siempre inhala la respiración a medida que avanzas en el ejercicio, respirando completamente cuando se complete el movimiento, luego expulsa. Sexto ejercicio. Coloque la mano derecha sobre la cadera derecha, apriete el puño izquierdo, levántelo lentamente, respirando profundamente y doblando el cuerpo hacia la derecha tanto como sea posible. Relájate, expulsa el aliento. Ahora repita con la mano izquierda colocada sobre la cadera izquierda. Repite cinco veces. Séptimo ejercicio. Agarrar las manos por delante del pecho, tirando con fuerza, balancear el cuerpo lo más a la derecha y a la izquierda posible sin mover los pies, respirar profundamente con cada movimiento. Repite cinco veces. Octavo ejercicio. Levantar las manos por encima de la cabeza, respirar profundamente y doblar el cuerpo, tratar de tocar el suelo con el dedo, sin doblar las rodillas. Repite cinco veces. Puedes agregar otros ejercicios a estos, solo asegúrate de que tengan la respiración profunda. Estos construirán un cuerpo vigoroso, desarrollado y flexible. Evitará todo tipo de asma, catarro, problemas bronquiales o pulmonares. Detiene la indigestión, aumenta la circulación, renueva y produce sangre. Haga todos los ejercicios en una habitación bien ventilada, tenga la ropa holgada. El mejor momento es para levantarse y para retirarse. Si te hacen doler al principio, es una prueba segura de que te están haciendo bien. Pronto será demasiado fuerte para tener dolores y molestias. No te agotes en los ejercicios, simplemente tómalos hasta que el cuerpo brille y los músculos estén bien ejercitados. Persiste fielmente en estos ejercicios y respiraciones. Casarse con un ganso no le asegura a uno un lecho de plumas de cisne. Nunca le preguntes a un hombre que le dio su ojo morado, nadie se lo dio, probablemente tuvo que luchar mucho por él. Cuando hables de la vestimenta moderna, ten en cuenta que una simple declaración no es necesariamente la verdad desnuda. Hay una diferencia entre notoriedad y mérito. Mil dólares en rosas apenas llenarán una habitación de perfume, pero con un dólar de cebollas fritas se puede perfumar una ciudad entera. El pueblo estadounidense pierde 3 millones de años cada 12 meses por estar enfermo. Los honorarios del médico ascienden a 1.220 millones. Pregúntense qué quiso decir el maestro de la vida cuando dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lección sexta. Vibraciones internas supremas La buena digestión gobierna el mundo. La digestión es una cuestión de vibración. La indigestión va en aumento porque las personas son cada vez más sedentarias en sus hábitos. Caminar es el mejor ejercicio de la vida, pero la gente camina menos ahora que nunca. El gran vibrador del cuerpo humano es el diafragma. Despiértalo y despertarás la acción en tu tracto digestivo, tu hígado y tus riñones. Continúe la vibración desde un minuto hasta el tiempo que desee. Si estas vibraciones se prolongan unos pocos minutos cada día, no se desarrollaría ningún cáncer o tumor y las mil enfermedades estomacales diferentes desaparecerían. El diafragma es una gran área muscular que se estira para que el estómago, los intestinos y los órganos vitales se ejerciten y les den libertad. Vibraciones para los intestinos Comience lentamente, respire profundamente, luego haga vibrar su abdomen hacia adentro y hacia afuera usando los músculos internos del diafragma. Vibra lentamente y luego más rápidamente. Fuerza las vibraciones hacia abajo sobre los intestinos. Es posible que sienta un poco de dolor al principio, que muestra la debilidad de los músculos intestinales, que desaparece. El diafragma es el gran motor digestivo del cuerpo, trabaja todo lo que puedas. Vibraciones para el estómago y el plexo solar, eleva las vibraciones hacia arriba, tal como antes las forzaste hacia abajo. Repite la serie con la respiración completa varias veces. También de las vibraciones con un pequeño giro del cuerpo, para obtener el movimiento circular sobre el estómago. Haga vibrar el plexo solar con vibraciones cortas y agudas hasta el pecho, esto cubrirá los músculos de los pulmones y del corazón. Este es un trabajo muy esencial, ya que da nueva fuerza a esos músculos del corazón y los pulmones para protegerse de ataques agudos de cualquier tipo. Vibración para el hígado tórpido Dirija las vibraciones hacia el lado derecho. Hazlos con fuerza para despertar el hígado a fondo. Este es un ejercicio muy importante ya que se relaciona directamente con el reumatismo, libera los ácidos, comienza a fluir las secreciones. El reumatismo requiere climas secos, dieta no ácida. Evite los dulces y el almidón, tome baños de agua salada, beba agua de litia. Camina todo lo que puedas. Cambia tu trabajo. Asegúrese de beber una taza de agua caliente cada mañana al levantarse. Pon un poco de sal para ayudar a limpiar el estómago de ácidos sépticos. Bebe dos tazas, mejor. Estreñimiento, la mejor vibración y consejo es el de arriba para este problema. Vaya al baño con regularidad todas las mañanas. Coma vegetales, pan de centeno o graham. Coma poca carne, mastique su comida hasta una masticación líquida. Mantenga las vibraciones intestinales, en 20 días su estreñimiento será un problema del pasado. Dolores de cabeza y bilis, estos son los resultados de la autointoxicación, la preocupación, la prisa, comer rápido, comer demasiado, el esfuerzo excesivo, la ansiedad. Todo esto envenena el proceso de digestión y asimilación. Toma una dosis de sales de Epsom, aceite de ricino o cáscara sagrada, luego regula tu dieta. Descansa en la cama por un día. Hecho esto de una vez, se ahorrará a muchos un asedio de enfermedades. Obesidad, mantener las vibraciones internas en todo el cuerpo. Continúa con los ejercicios de la lección séptima. Reducir es una determinación moral de comer menos. Si eres un cobarde no puedes reducir, si tu apetito, que es irreal, antinatural y peligroso, te convierte en su esclavo para que coma 5. 0-0-0, unidades de comida cuando 3. 0-0-0, es una gran suficiencia, entonces te falta fuerza de voluntad moral para reducir. Beba el agua caliente como se indicó anteriormente, o ponga en ella un poco de jugo de limón. Cuando sientas hambre, come una taza de agua caliente con limón, solo unas gotas de jugo de limón. Consíguete para que puedas quedarte sin tu almuerzo del mediodía, excepto media rebanada de pan y una taza de agua caliente un cuarto de leche. Sigue caminando. Continúa con los ejercicios de musculación. Frotar y masajear el rostro y el cuello. No coma alimentos grasos, pasteles, confitería o con almidón. Come despacio, flecheriza cada bocado, te reducirá, te dará un nuevo sabor de sabores desconocidos para el glotón. Aborrece ser gordo, deforme y ser infeliz por ello, pero nunca le digas a los demás cómo te sientes. Guárdate tus defectos, domínalos, libérate de ellos, entonces vivir se convertirá en una alegría, tu cuerpo en un deleite diario, y poseerás una personalidad suprema. Tener un nuevo cuerpo, no hay condición física o mental que no se pueda cambiar, incluso las deformidades y deficiencias se pueden mejorar. Fija tu mente en lo que quieres ser, luego trabaja para ello. Poned una marca a lo que deseáis pesar y luego, valientemente, felizmente, con gozosa valentía, buscad alcanzarlo. Lo harás. Comanda a tu cuerpo. Sigue avanzando hacia tu ideal. La salud es el resultado de la armonía. Por la fuerza de la voluntad, actuando en obediencia a la mente, el cuerpo se perfecciona. No eres tonto si sabes cómo pecar encantadoramente. La fuente más fértil de problemas familiares en la tierra es una herencia. No te pases la vida conduciendo asnos a las fuentes de la sabiduría, porque no puedes hacerles pensar. El camino de la vida de muchas personas es como York Street en New Haven, comienza con un hospital, está poblado de médicos y termina en el cementerio. Toda la naturaleza es triuna, tierra, agua, atmósfera. Sus agentes son calor, luz, electricidad, éter, magnetismo, aura. Sus reinos son mineral, vegetal, animal. Su vida animal es acuática, terrestre, aérea. Sus formaciones son angular, circular, espiral. El hombre, su creación más elevada es, físico, mental, espiritual. Si no puedes realizar tu ideal, idealiza tu realidad. El sueño es uno de los santuarios de la naturaleza. Un despertador no tiene más derecho a perturbarlo que una sirena de niebla para apagarla en una reunión de oración. Alégrate cuando conozcas a un loco, él puede darte una sugerencia que te convertirá en un emprendedor. Muy pocos hombres son lo suficientemente inteligentes como para llenar cinco carretes con actos de villanía genuinos y temerarios, y salirse con la suya, saliendo como un ángel al final de la película. La insuficiencia cardíaca es en gran medida una indigestión aguda por egoísmo. Es muy probable que la insolación sea provocada por la ira y la ansiedad levantadas por los familiares. La apoplejía es el odio que interrumpe las tareas domésticas. Páresis es amor libre adornado con champán. La apendicitis es un apetito de seis cilindros enganchado a una ambición de medio caballo de fuerza. La postración nerviosa es una película de amor propio que intenta cubrir la tierra en un solo carrete. La neumonía es la vanidad sobrecalentada en la piel de foca. Séptima lección. Sanación mental suprema la mente suprema. Las lecciones anteriores te dan la clave para la sanación mental suprema. Tu mente no tiene límites. Empieza por donde puedas, las condiciones no cuentan. No importa cuán débil, cuán aislado, cuán profundo en el fango de la angustia, puedas elevarte, puedas ser libre, puedas ser renovado. Es posible que tengas toda una biblioteca de todo tipo de libros y tratados sobre curación. Puedes tener una biblioteca de biología y patología, pero nunca puedes leerte bien a ti mismo. Lo que necesitas es lo que he tratado de darte, planes de trabajo positivos. Se necesita algo de trabajo para construir una choza, más para construir una casa cómoda, aún más para construir un palacio de lujo. ¿Cuánto trabajo de mente y voluntad estás dispuesto a dedicar para construir tu cuerpo en un templo del Dios vivo? Confusión mental, haga un plan fácil para cada día. Relaje la tensión de su mente, baje la tensión de su cuerpo, coma menos, beba agua, camine al aire libre. Cambia tu pensamiento a nuevos planes, a nuevos trabajos. Deja ir el pasado. No tienen nada que ver con el futuro. Deja a un lado las probabilidades y los extremos que ensucian tu mente. Déjalo ir negándoles cualquier lugar en tu mente. Habla con personas fuertes. Deja en paz a las personas débiles e inútiles. Tome un baño de sal, yendo al océano, o en su propia bañera, usando una pinta completa de sal común. No le cuentes tus problemas a otro, ayuda a otro en problemas a salir, y tú mismo saldrás. Haz nuevos planes. 3. Preocupación y miedo, hasta esta pregunta, ¿cuántas cosas que me han preocupado y temido me han sucedido alguna vez? Verás cuán pocos, y sólo aquellos que atrajiste. La preocupación es la pérdida de energía. Es como una mecedora, sigue adelante pero nunca llega a ninguna parte. Es como si el dueño de un molino pusiera en marcha toda la maquinaria de su molino y luego se fuera, dejándola funcionando para que sufriera daño y destruyera. Es un hábito miserable. Te hace infeliz a ti y a las personas cercanas a ti. Destruye tu utilidad, daña tu salud, mata la alegría. Deja el hábito. ¿Cómo? Formando nuevos planes de pensamiento, trabajo, expresión, actividad y viviendo sólo un día a la vez. Deja de resistirte, de luchar, deja de lado el propósito egoísta y empieza a amar. Haz un cambio. Empieza de nuevo. Cultiva algo, haz algo, ríe cuando pienses que vas a llorar. Estados depresivos, vístete en colores claros, rosa, lavanda, verde, rojo, aléjate de marrones, negros y colores muertos. Prueba el azul si estás nervioso. Coma muy ligero, camine hasta cansarse, tome el baño de agua salada, no caliente sino fresco. Deja de autocompasión, cambia de entorno, aunque lo único que puedas hacer sea dar la vuelta a la cama. Busca nuevas personas. Haz nuevos planes todos los días. Problemas nerviosos, construye tu cuerpo con mi quinta lección. Toma abundante alimentación, duerme a mitad del día, simplifica tu vida diaria, aléjate de las personas enfermas e infelices, deja de hablar de tus propias pruebas. Suéltame. Deja de preocuparte por nimiedades, refrena los deseos egoístas, vete al campo con las ovejas y el ganado, no dejes que tus tareas domésticas te conviertan en un esclavo. Planea una nueva salida, haz algo diferente. Destierra la ira, olvídate de ti mismo, ayuda a algún perro cojo al otro lado de la calle, pide prestado a un niño pobre y sal al zoológico, levanta a alguien que está deprimido, haz cosas fuertes, evita la emoción, mantente alejado de la multitud, controla la lucha y el antagonismo, adquiere el hábito feliz. 3. Piensa una cosa a la vez, que sea una cosa agradable. 4. Insomnia, retírate amando al mundo, soltándote a ti mismo. 5. Bebe una taza de agua caliente, un cuarto de leche, con un poco de sal. 6. Relaje la mente y el cuerpo, diga la palabra, duerma solo con la oscilación rítmica del péndulo de un reloj lentamente. 7. Dormirás. 8. Deshazte de los hábitos, deja de poner excusas para el hábito, deja de mentir sobre que es hereditario. 9. Resuélvete y serás libre. 10. Mantente alejado de la causa de tu hábito. 11. Avergénzate cuando lo cometas. 12. Elógiete a ti mismo cuando lo domines una vez. 13. Destruye el deseo de tu hábito, poniendo un buen deseo en su lugar. 14. Deje de comprar tabaco o bebida y compre flores, música o una granja. 15. Despierta tu voluntad. 16. Pídete severamente que rindas cuentas cuando te resbales. 17. Deja de hablar de lo que sufres o de lo duro que es, habla de la victoria. 18. Cuando seas tentado, siéntate en silencio 10 minutos y di, yo soy supremo. 19. Ganarás cualquier hábito que puedas tener. 19. Cambia tu posición. 20. Cambia tu trabajo. 21. Cambia tus asociaciones. 21. Beber y fumar son los principales hábitos que esclavizan a los hombres. 22. En el momento en que te disgustas con un hábito, éste pierde poder sobre ti. 23. Cuando tengas el coraje moral suficiente para odiarlo, cuida de ti. 24. Puedes conquistar en cinco días o pueden ser cinco semanas. 25. Simplemente reserva unas vacaciones de ese tiempo y lucha una batalla por la hombría suprema. 26. Ten confianza en ti mismo. 27. Despierta tu voluntad para un espléndido dominio de ti mismo. 28. Ten un motivo para deshacerte de tu hábito. 29. Tener entusiasmo. 30. Decídete a no viajar por la vida cargado con un kit de herramientas para fumar que huelen mal. 31. Fumar no estimula, ni ayuda a la digestión, no despeja el cerebro, ni calma los nervios. 31. Es todo lo contrario. 32. Lo mismo ocurre con el hábito del alcohol. 33. Un hábito es una deficiencia, es un enemigo vicioso que estropea y derrota a la suprema personalidad. 34. Nos volvemos como las cosas que pensamos. 35. Retírese del negocio todas las noches, comience de nuevo en el negocio todas las mañanas. 35. No es la montaña que tienes delante lo que te desgasta, es el grano de arena en tu zapato. 36. Toda vida es divina, ilimitada en sensaciones, suprema en expresiones. 37. Consigue la vida, mejórate, hazte fuerte, obtén sabiduría, obtén expresión, enamórate. 37. Y los hombres, al ver vuestras buenas obras, glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. 38. Lección octava. 39. El poder supremo del magnetismo, nuestro monocromo magnético, puede preparar su propio monocromo magnético mediante un estudio cuidadoso de los colores que más le influyen. 39. Estos variarán con el temperamento físico de las diferentes personas. 40. Los principales colores curativos son carmesí, escarlata, azul oscuro, verde oscuro, amarillo vivo, violeta y morado. 41. Los colores principales de inspiración son azul claro, verde pálido, rosa, rosa, lavanda, rojo vivo. 42. A partir de estos puedes formar tu monocromo de resultados casi infinitos. 43. Es sabio y mejor seleccionar y usar solo aquellos colores que darán la mayor intensidad de vibración. 44. Una vez que hayas encontrado tus colores sensibles y simpáticos, los agrupados forman tu monocromo magnético. 45. El magnetismo es la forma más elevada de poder físico en el universo. 46. No conoce resistencia, pasa a través de todas las sustancias e impregna todo el espacio. 47. Es el poder más vital del universo. 48. Nuestra vida moderna presenta una paradoja magnética, permite el mayor desarrollo del magnetismo y es el mayor destructor del mismo. 49. Es generado por el cerebro, fluye hacia la derecha a través del cuerpo en forma de un 8. 49. Desde el cerebro hasta el plexo solar, a través del lado izquierdo, luego hacia abajo a los órganos procreativos y a través del lado derecho, y hasta el plexo solar de nuevo y a través del lado izquierdo y hasta el cerebro. 49. El plexo solar es el gran centro de vida del cuerpo. 50. Magnetismo personal, sigan cultivando constantemente el magnetismo o su suministro de electricidad humana. 51. El plexo solar es el gran centro simpático del sistema nervioso. 51. Manténgalo excitado y activo y aumentará sus fuerzas magnéticas. 52. La sensación, la emoción y la intensidad de la expresión se elevan desde el plexo solar. 53. El magnetismo es generado por fuerzas cerebrales focalizadas por los pensamientos, 53. Los nervios son el medio de transfusión, los colores aumentan las vibraciones. 54. La palma húmeda de la mano forma un electrodo cuando se aplica a cualquier parte afectada. 55. El cerebro, por medio del pensamiento, inicia las corrientes magnéticas de fuerza curativa a través del brazo hacia la parte tratada. 56. Deje que sus ojos descansen en el color del monocromo utilizado, la corriente estará completa. 57. Con la práctica puedes intensificar en gran medida los pensamientos curativos y así aumentar el flujo de magnetismo. 58. Mientras se administra el tratamiento o a otras personas, respire profunda y regularmente. 59. Tener el cuerpo relajado mientras se trata, mejor acostado. 61. Ten tus ojos en el color, también si tratas a otro, haz que miren el mismo color. 61. Trastornos mentales. En todos los trastornos mentales, como la histeria, el dolor, la angustia, el miedo, la melancolía, selecciona el color de tu monocromo que más calme tu temperamento particular. 62. Puede ser de color verde claro, o amarillo, o rosa, o uno de los azules. 63. Pronto podrá decir rápidamente cuál da el mayor alivio. 63. Y usólo un color a la vez. 64. Descubrirás que después de un poco puedes invocar en tu mente el color que deseas sin siquiera usar el color real en el monocromo. 64. En caso de lesiones, en caso de lesiones, hinchazones, inflamación, dolor local, aplique ambas manos siempre que sea posible. 65. Tener la palma de las manos siempre húmeda. 65. Para comenzar el proceso de pensamiento que despertará las corrientes magnéticas, piense también en la parte afectada. 66. Piensa en el dolor como irse. 67. Ahora, al tratar el corazón para la palpitación, piensen en el como tranquilo, como fuerte, alaben el corazón por su maravillosa resistencia y poder a través de los últimos años. 67. Piensen en el corazón fuerte y abundante de un buey, o alce, y piensen esa fuerza en su corazón, que su corazón es como el en poder. 68. Verás una mejora decidida. 69. Utilice los colores del monocromo en los casos que le proporcionen la mejor vibración, el color que mejor le responda. 69. Pruebe el rojo, el violeta, el azul. 69. La mayoría de los problemas cardíacos no son problemas cardíacos en absoluto, sino problemas de digestión. 69. Preste atención a la dieta y mantenga su tracto intestinal limpio. 69. Tratamiento de los ojos y los oídos. 70. En todos los problemas de los ojos y los oídos, aplique las manos sobre los ojos, dejando que las palmas descansen firmemente pero no presionando sobre el ojo, con los dedos sobre la frente, por supuesto, teniendo los ojos cerrados. 71. Tratar también con una palma sobre el ojo y la otra en la base del cerebro. 72. Utilice los colores del monocromo que proporcionan la mayor intensidad de respuesta magnética. El morado, el violeta, el azul y el verde. 73. Al tratar los oídos, haz lo mismo. Coloca la palma de la mano a cada lado del cuello. 74. Tratar también la garganta con las dos palmas y con un solo tratamiento de una palma. 75. No es necesario que se usen las dos manos a la vez, pero aumenta la fuerza para hacerlo. 75. Tratamiento del plexo solar. Trata el plexo solar diariamente descansando ambas manos ligera pero firmemente sobre la boca del estómago. 76. Y usa los colores carnesí, azul oscuro, violeta y morado. 77. Desenreda tu plexo solar con pensamientos alegres. Pon nueva fuerza vital en su condición marchita y descuidada. 77. La invalidez no es más que un plexo solar marchito. Cultiva la risa para despertarla, trabaja la risa hasta que sudes profusamente, haz lo mismo caminando y otros ejercicios. 78. Estimula la vida en tu plexo solar y volverás a la juventud. 79. Como he dicho, el plexo solar es el gran centro magnético, manténlo activamente sano, bañalo con la luz del sol. 79. Al tratar los riñones, coloque la palma de las manos sobre ellos de manera plana y use los colores anteriores. 80. Trata el estómago y el hígado con los mismos colores. 81. Trate también los pulmones. 81. La duración de un tratamiento puede variar desde dos minutos hasta cualquier duración. 82. A menudo, el efecto calmante induce el sueño. 83. Como colocar las palmas sobre las sienes para el dolor de cabeza nervioso. 84. Cuanto más desarrolles el magnetismo, más fácilmente se logrará el efecto. 84. Provocas un mal y lo produces. 85. El lugar para sentir por los pobres está en tu bolsillo. 85. Un beso es algo así como un chisme, va de boca en boca. 86. Masticar chicle es como preocuparse, un desperdicio inútil de energía. 86. Mantener un control estricto del calendario y el reloj induce la espeluznante sensación de vejez. 86. No tengas nada que ver con personas inútiles, no puedes obtener lana esquilando un ariete hidráulico. 87. Las Madres de América en un día cercano, restablecerán las piedras angulares de esta república. 87. Nunca dejes a un hombre corriendo con una caja de sombreros en la mano, puede ser el sombrero de su esposa el que está tratando de llevar a casa antes de que cambie el estilo. 88. Vístete juvenilmente, mantente alejado de las sombras, ama la luz del sol, el aire fresco, el mundo y a las personas en el mundo. 89. Vive para los demás. 89. Que ahurquen los aulladores, deja que los gruñidos gruñan, deja que los ceños fruncen el ceño, y los gajos lo hacen. 90. Te mantienes en la luz, sé valiente en tu lucha, ganarás bien, y yo lo sé. 90. Anón. Lección novena. La ley suprema de la telepatía, la vida es espíritu, el espíritu del hombre es la vela del Señor. Solo en la medida en que pienses y ejercites tu naturaleza suprema conocerás el poder del espíritu. El espíritu es la esencia y la manifestación de la vida. A través de ella te darás cuenta, experimentarás, verás, conocerás, vivirás. Sus espíritus ministradores van de un lado a otro por toda la tierra haciendo su buena voluntad. Nada puede venir a menos que lo atraigamos y lo atraigamos. Nada puede quedarse con nosotros cuando soltamos. Todos son hechos uno por el espíritu. Eres un ser entronizado. A tu alrededor están las fuerzas del espíritu esperando para cumplir tus órdenes. En el momento en que los atraes, las ventanas del universo se abren y el poder del espíritu se derrama sobre ti. Está en todas partes. Su gloria llena la tierra, radiante en las glorias del atardecer, brillando en la suave luz de la luna, brillando en las hermosas estrellas. Esperando para atender tus necesidades, para cumplir tus deseos, para consolarte, para restaurarte, para adoparte de poder. Vosotros sois del espíritu supremo. La ley de la telepatía es una ley suprema por la cual un alma puede alcanzar y ministrar a otra alma. Es el espíritu manifestado a través de las ondas del pensamiento. Es el magnetismo espiritualizado. Es una maravilla mística de manifestaciones espirituales. Inspira visiones, sueños, premoniciones y a través de la vibración de los pensamientos ondulatorios da comunión universal, compañía del alma, a los hijos de la luz. Para usar la ley, siéntate en silencio, relajado. Invoca una imagen mental de la persona a la que deseas llegar. Obtén con la mayor claridad posible la presencia real en tu mente. Luego comienza a enviar los pensamientos de la onda repitiéndote a ti mismo de manera impresionante, o en voz alta, el mensaje de tu código. Nunca trates de hacer esto cuando estés cansado, agotado o emocionado. Piense intensamente en el mensaje y en tu deseo de llegar a la mente de la persona a la que deseas ayudar. Los estudiantes deben practicar tanto el envío como la recepción de mensajes telepáticos e influencias diariamente. Nunca pienses que la voluntad, la condición o el temperamento de la persona a quien van dirigidos van a retrasar, obstruir o destruir tu trabajo. Actuar en el mando supremo. Pongan toda la fuerza intensa de su voluntad en sus pensamientos ondulatorios, los éteres magnéticos serán sus mensajeros. Es probable que obtenga una respuesta directa al unísono, o puede llegar más tarde después de que su trabajo haya terminado. El alumno debe tener en cuenta también que puede y debe desarrollar trabajos originales, hacer códigos nuevos y personales. El propósito de los códigos es unificar el movimiento ondulatorio y mantener la mente intensa. Cuídate de los propósitos egoístas, de la venganza, del odio. Estos son el ángel destructor, seguro que volverá a ti. Código telepático para la curación, te traigo sanación. Tú eres supremo sobre todas las condiciones corporales. No sufriréis. El dolor te abandonará. Tuya es la fuerza. No morirás, sino que vivirás. El bien perfecto está en ti y tú eres parte de él. Te veo bien. Eres liberado. Te sientes elevado. Levántate y camina. Sal a tu deseo. Cada órgano y función de tu cuerpo está lleno de salud. Te veo como parte de la vida suprema, íntegro, activo, feliz, fuerte. Código telepático para guía. Ningún mal te sobrevendrá. Estás a salvo. El miedo no te asaltará. Tú eres más grande que todos los peligros. Tendréis luz con vosotros. La sabiduría será lámpara a tus pies. El coraje te iluminará. La fe y la esperanza estarán cerca de ti. No os dejaréis engañar. Tú prevalecerás. Lo que buscáis os será revelado. El deseo de tu corazón será concedido. No te equivocarás. Alcanzarás tus objetivos y lograrás tu propósito. Código telepático para el éxito. Todo el poder es tuyo. Tú eres supremo. La riqueza, las posesiones, los amigos, la posición y la felicidad son para ti. Los caminos se abrirán ante ti. La oportunidad se te revelará. Brillantes posibilidades se os manifestarán. Verás una puerta abierta. La abundancia es tuya. El poder para suplir sus necesidades le será dado. Las dudas se despejarán dejándote libre. Los ojos de tu mente se llenarán de luz. Serás guiado a la abundancia. Código telepático para amigos. Todos los caminos están abiertos entre nosotros. A ti te llamo. Mi alma y mi mente están abiertas para ti. Ningún mal perdurará entre nosotros. Los manantiales de la bondad estarán abiertos para nosotros. Estoy escuchando tu espíritu. Seremos conducidos a la verdad, al amor y a la felicidad. Nuestro amor es perfecto. No nos equivocaremos. Oyes la voz de mi deseo para ti. Conoces mi mente. Todas las promesas en verdad son perfectas. Todo es luz. No hay oscuridad entre nosotros. No hay distancia, ni obstáculo entre nosotros. Tu mente responde a mi mente, tu corazón a mi corazón, tu alma a mi alma. Cuando me siento tentado, estoy a punto de retenerte. Cuando estés desanimado, te inspiraré. El día y la noche son lo mismo, no vacilarás. Nuestra visión se hará realidad. Nuestros deseos, anhelos del corazón, hambre del alma serán satisfechos. Nuestras esperanzas futuras se harán realidad. Nuestros destinos realizados en los pabellones del silencio. Tu vida y mi vida son las unidades radiantes de la vida perfecta. Construye el mundo con ondas de pensamiento. La terrible maldición de este mundo es la ociosidad. Algunos están trabajando demasiado duro, mientras una vasta multitud mira ociosamente. No seas un mirador, sé un hacedor. No seas un golpeador, sé un impulsor. La ociosidad es un pecado, la paga del pecado es muerte. Es por eso que las personas que dejan de trabajar mueren pronto. Si un hombre no quiere trabajar, tampoco comerá. No puede comer mucho. Pierde el apetito, estropea su digestión, sufre insuficiencia cardíaca. Cuando te retiras de los negocios, del trabajo, de la ocupación activa y agresiva, quieres comprar tu lote en el cementerio de inmediato. Si yo fuera rico, ¿dices? Tonterías y tonterías, si fueras rico serías insoportablemente más malo de lo que eres ahora, cien veces más estúpidamente inútil. Lo que necesitas es punch. Has perdido el agarre, la garra y la pegada. Y no importa si tienes 90 años, puedes recuperarlos todos. ¿Cómo? Escuchar. Construye el mundo con ondas de pensamiento. Comienza con tu mundo, ¿qué es? La cocina o el aula de la escuela. La acequia o la silla del alcalde. El campo o como superintendente de un ferrocarril. ¿Una fábrica de ladrillos o un banco? ¿Un banco o un púlpito? ¿Un telar o una gran ópera? ¿Un pico o un bolígrafo? Echa un vistazo a tu mundo, ¿qué es? Ahora planifícalo, luego dale vida a tu plan. No puedes ayudar a los demás hasta que te ayudes a ti mismo. No puedes salvar a otros y no vale la pena salvarte a ti mismo. Ustedes son supremos y esta es su última hora. Estás bajo la ley de la libertad, ve a la tuya. Libre de todas las restricciones, formas, mandamientos y leyes externas, eres una unidad absoluta del poder de Dios en el universo. Serás juzgado solo por esta ley de la libertad, lo mejor de ti y el mayor bien de los demás. Utilice este código personal mientras trabaja, código personal, yo soy el poder. Yo soy la vida. Yo soy energía. No tengo miedo. Soy fuerte. Soy libre. Yo soy el éxito. Estoy bien. La fe es clara, brillante, resplandece dentro de mí. Yo seré guiado. Se me dará sabiduría. Voy a triunfar. Ese código personal dado 10 minutos al día duplicará su poder de eficiencia en 6 meses. Apégate a él. Cada día se esfuerza más. Saca a relucir tus habilidades, perspicacia, coraje, audacia y empúlate. La energía es algo que se genera al igual que la dinamo genera electricidad. Pon en marcha tu dinamo mental y físico. Carga ondas de pensamiento con tus deseos y envíalos. Volverán cargados de riquezas para ti. Carga tus sonrisas, latidos de corazón, buenos deseos, en ondas de pensamiento y envíalas para servir a los demás, animar a los demás, dar esperanza a los demás, para ayudar a los demás a superar los momentos difíciles. Volverán llevándote unos 30 veces, otros 60 veces y otros 100 veces más. La felicidad viene a través del servicio amoroso. El estudiante debe tener fe en el trabajo emprendido. Se basa en la ley y en los hechos. Algún día la ley se hará completamente clara y operativa en todos los departamentos de la vida. El telégrafo sin hilos es un paso en la demostración. Recientemente, una mujer joven, en Elizabeth, Nueva Jersey, fue despertada por ondas de pensamiento después de que todas las aplicaciones médicas habían fracasado en su intento de despertarla de un sueño de seis días. Un conocido del autor fue advertido por los pensamientos de su madre para que evitara el peligro. Quedó tan profundamente impresionado que retrasó un día su viaje al oeste y así perdió el tren que se estrelló en Astabula. Un marido que se encontraba a algunas millas de distancia haciendo negocios recibió de su esposa la idea de que ella estaba en peligro. Se apresuró a toda prisa y encontró su casa en llamas. Una joven sintió la impresión de las olas de pensamiento de un joven con el que estaba comprometida y decidió no unirse a una fiesta de navegación. En el viaje de regreso, la lancha de placer se incendió y seis de los miembros del grupo perecieron. Un volumen entero podría estar lleno de los casos más interesantes de resultados positivos de la telepatía o de las ondas de pensamiento. Pero que el estudiante comience y pruebe las maravillas de este poder místico. Nunca chille. Vive con, espera, muere por tus amigos. El séptimo círculo del infierno está reservado para los chillones. La última palabra empieza ahora. Sal de aquí. Lánzate mar adentro. Las tinieblas serán un pabellón a tu alrededor. Los ángeles de luz están a tu lado. Esta hora suprema es tuya. Zarpar. Realízate a ti mismo como supremo, infinito, inmortal, luego divino. Corona con gloria tu individualidad. Ahora somos nosotros los hijos de Dios. Vida ilimitada. Capacidades ilimitadas de poder. Cierra tus ojos a la carne. Cierra tus oídos al mundo. Cierra tu corazón al miedo. Cierra tu alma al odio. Cíñete a la persecución hasta que consigas el trofeo. Busca el santo grial hasta el ministerio incansable del amor verdadero. La copa en tu mano desinteresada brilla y centellea en la gloria carmesí y zafiro de tu búsqueda. Estalla de tu crisálida de duda y las alas supremas del espíritu te arrastrarán hacia el triunfo. No hay oscuridad en el universo de Dios, excepto lo que nosotros mismos creamos. Los cielos brillan con posibilidades, llamándote a sus brillantes campos de poder y servicio. Pon la pasión en tu alma helada. Domina el destino. Abarca el universo. Lanza los rayos de tu energía y las montañas de la dificultad serán arrojadas al mar. Toma tu lugar bajo el sol. Deja de vilipendiar a Dios diciendo que eres un gusano del polvo, un miserable pecador, y que no hay nada bueno dentro de ti. Deja de condenarte a ti mismo. Nada es imposible. Tú tienes la llave del universo. La mente es suprema. Pensamiento sin límites. Deje tu espíritu con los rayos del sol. Agarra las estrellas brillantes y se convertirán en tus carros. Tú y el universo de Dios sois uno. El día de hoy es eterno. Este momento brillante es eterno. Eleva tus ojos a las visiones que brillan a través de las nubes púrpuras de la hermosura, de las formas incomparables de la belleza y verás lo invisible. Escucha las voces que abren los labios aterciopelados del silencio y escucharás lo inaudible. Extiende tu mano suprema a los dominios, principados y potestades, y harás lo imposible. Si desea que el tiempo pase rápido, use el impulso del momento. Las mujeres nunca fueron tan atractivas, nunca se vistieron tan bellamente como ahora y nunca usaron tan poca ropa. No culpes a nadie si eres infeliz, porque cada ley, fuerza e influencia en el universo es para tu armonía y felicidad. Úsalos. Anímate. Estás bien si eres calvo por fuera, si no eres calvo por dentro. Recuerde, Sansón cometió su mayor matanza después de perder su cabello. Tu cabeza calva es como el paraíso, no hay separación allí. Tus dientes pueden estar fuera y tu cabello puede ser delgado, sin embargo, hay muchas buenas melodías en un violín viejo. El optimista ve la rosquilla, el pesimista ve el agujero. El pesimista pregunta, ¿hay leche en esa jarra? El optimista pregunta, ¿podrías pasarme la crema, por favor? Un pesimista es un hombre que da cuerda a un reloj de ocho días todas las noches. Un optimista es un hombre que regala su reloj para no perder un buen rato dándole cuerda. Un pesimista es una persona tan desagradable que no comerá nada que esté de acuerdo con él. Un optimista es una persona que puede comer un pudín de cabaña tan agradablemente que crees que está disfrutando de un palacio de piedra marrón en Riverside Draft. Dios nos dé hombres. Un tiempo como este exige mentes fuertes, grandes corazones, fe verdadera y manos prontas, hombres a quienes la codicia del cargo no mata, hombres a quienes el botín del cargo no compra, hombres que poseen opiniones y voluntad, hombres que tienen honor, hombres que no mienten, hombres que pueden pararse frente a un demagogo, y malditas sean sus halagos traicioneras sin pestañear. Hombres altos, coronados por el sol, que viven por encima de la niebla en el deber público y en el pensamiento privado. J. G. Holanda El autor de estas lecciones ha sido estudiante de psicoterapia, sugestiones mentales y las leyes del poder personal durante 28 años. Durante ese tiempo ha dado conferencias extensamente en los Estados Unidos, y por consejo personal directo e indirecto ha ayudado a muchos miles de hombres y mujeres a superar formas severas de condiciones mentales, físicas y personales, restaurándolos a una utilidad activa. Si tus amigos no pueden conseguir estas lecciones de su librero, haz que las envíen directamente al autor, adjuntando una moneda de 25 centavos. Ninguna persona entre todos los millones de la Tierra puede hacerte infeliz, excepto tú mismo. Intermedio